Una jornada extraordinaria que les ofrezce aquí a una jornada demorable. Una de las tantas, pero la única para ustedes, salvo que hayan venido a otras. Y realmente no tenemos palabras de agradecerles. Vamos a hacer una muy breve despedida del curso. Va a estar a cargo mío. Ya saludamos a los chicos en las aulas para hacer la ceremonia más breve y concentrarnos en lo más importante para ustedes que es poder festejar con ellos. Voy a tomar la palabra en nombre de todos, yo soy Gabriel Vasco. Lo más importante es que tengo el orgullo de ser graduado de esta casa como seguramente muchos de los aquí presentes. Quiero mucho esta casa, le doy la bienvenida. Les digo que realmente una vez más nos sentimos orgullosos de este lugar, en todo sentido. El primer punto es porque después de 50 años, realmente la licenciatura en administración, también podría decirlo en la carrera de contador, pero en este caso estamos hablando de la licenciatura en administración, tiene un nivel, un prestigio enorme, que tiene que ver con el esfuerzo de muchas personas, desde las autoridades, los no docentes, pero fundamentalmente por dos aspectos centrales, por los profesores y por los alumnos. Es una co-creación. Hoy nosotros como docentes no enseñamos, coordinamos, moderamos espacios, espacios alentamos, motivamos, pero el mérito es genial de los alumnos. Y no mantiene un componente humano extraordinario. Y eso no es casualidad, es la consecuencia de los valores que les implicaron a la familia. Esta materia, que es la última de la carrera, Seminario de Dirección General, es muy exigente y tiene un espacio adicional, que son prácticas profesionales supervisadas. Que la verdad es que como la mayoría de los alumnos ya trabajan, tienen mucha experiencia. En la práctica profesional supervisada, buscamos todavía llevar a lo más alto, a través de que puedan ver lo que es la dirección general. Esta carrera habla de la dirección. Entonces nuestro objetivo como foco de carrera, obviamente tenemos que formar buenos profesionales, pero tal vez muy buenos profesionales se forman en muchas universidades. Económicas, lo más, y un aspecto diferencial. Que nosotros apostamos a formación de directivos. Y directivos con capacidad de liderazgo, que es lo que falta en el mundo. Pero no solo que sean líderes, sino que sean líderes de líderes. Además, como una facultad de ciencias económicas, creemos firmemente en la creación de valor. De valor económico y de valor social, para la sociedad. Y desde ese punto de vista, también enfatizamos mucho el perfil emprendedor y el perfil empresarial. Un perfil muy amplio para todo tipo de organizaciones, sin importar si estas son públicas, privadas, si tienen propósito de lucro o no. No, crean valor económico, crean valor social. Para nosotros eso es importante. Pero por sobre todas las cosas, personas de vida. Y entonces, yo podría decir, voy a elegir todos los trabajos y voy a empezar uno por uno, ustedes se aburrirían, pero elegí uno. Uno se llama práctica profesional, personal y profesional. Y allí quiero destacar algo. Gracias.